Quiero preguntarle a Luz, si te dejaban comer cuando estabas en este proceso para subir de peso, ¿te dejaban comer algo? ¿Podías comer lo que sea? Podía comer lo que sea, la verdad, pero tenía una dieta, pero tenía permisos entre cada comida que ellos me daban de pecar, yo le decía. ¿De pecar? Exacto, ¿no? Donita, hamburguesa. ¿Sí te dejaban así? Ah, puro pecado este programa. Puro pecado delicioso. Sí, comentaste en viernes que estás en un programa que se llama Jenny Light. Jenny Light, son los nutriólogos que me subieron de peso y que me bajaron. Ok. Te dan todo porcionado. Todo, me dan desayuno, comida, cena y la verdad que ni sientes que estás a dieta. Es que eso es lo mejor. Te dan hasta tamalito, pastel azteca. Ay, ay, ay. Pero inmaculado. Bueno, yo siempre he dicho que podemos comer lo que sea, siempre y cuando sea en la cantidad correcta, porque muchos dicen, tamal no, helado no, postre no. No, sí, sí se puede, pero en las cantidades adecuadas. Yo estoy de acordísima contigo, totalmente. ¿Son comunes, Pipe? Sí, sí, son comunes, pero claro hay que ir con un especialista, porque muchos dicen, ah, subir de peso, va, lo subo. Pero el bajar de peso no es cualquier cosa. No, no, no. A mí, gracias a Dios, la verdad que me costó más trabajo subir de peso que bajar de peso. No es fácil. Sí. Sí, la verdad que tengo muy buen metabolismo y me costó menos trabajo bajarlo. O sea, te costó más subir de peso. Sí, mucho. Oye, eso a nosotros no nos pasa, José. No, es que te lo exigen. Es que a nosotros nunca nos sucede. Sí, verdad. Yo creo que es diferente cuando te lo exigen. Sí. Cuando solito ahí, ay, se me puede, se me puede, se me puede, se me puede. Yo tenía menos de, yo tenía tres meses para llegar a 75 kilos. Esa es la onda. Tres meses. 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 Yo empecé en 56 y tenía en tres meses llegar a 75 y ya durante la grabación llegué a 80, casi 82 kilos. Oye, pero fuerte para el corazón. Sí, no, o sea, sí afecta el metabolismo, ¿no? Pero valió la pena, quedaste con la cintura de avispa. Y sí valió la pena, muchachos. Sí, claro. Oigan. Con el sabor de nuestra tierra vamos a cenar, cocineros mexicanos ya va a comenzar, en Azteca siete juntos van a cocinar, cocineros mexicanos.